Bienvenido a mi novena edición de Cave Story Esta es mi primera vez jugando al micrófono Ya lo repetí varias veces, no sé por qué ya lo estoy haciendo otra vez Ya, en serio Ahora vamos a empezar a jugar y quiero ahorrarme toda la presentación Ya, vamos... Al fin, me llegaba antes Engañado Creo que lo levanta Viste, no lo puede levantar No Va al romper otra vez No No es lo mismo que digo al destino Es que... Nunca voy a ir a terminar No es que termina eso Aja What? Ok... No... ¡Aaah! Yo también sé disparar mi piel No 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 ¿Eh? Ok... 大的 ¡Viste kid! Sonido en suerte Demareнее walls Pero tambien, dejense en paz Sí, yo daré. Bueno, no sé yo. Culpa tuya sin ayudar demasiado. No, no quiero. Claro que no, no lo voy a hacer. ¡Uhh! Un pozo. Supremisiles. ¡Wiii! Un supermercado. ¡Wiii! Un pozo, la bruta turquen. Un pozo. Un pozo, la bruta turquen. 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 ¡Wiii! ¡Wiii! Un pozo. Vamos a mejorar esto. ¡Ja! ¡Debo usar mejor la espada! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja! ¡No es fácil. ¡No es fácil, la bruta! ¡ calculate! ¡Yúper! ¡No es fácil! ¡No es fácil! ¡No es fácil. Muele, muele, muele Vamos con mi Brace Eso es, vamos a tapar, eh Ahí está ¡Wii! Estoy viendo lo hago, voy a reaccionar en torno Mira el tonto, eh Otra vez No, 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 no ¡Woo! Aquí me olvido de todo, man Cualquier corazón y nada ¡Oh! ¡Futa! ¡Suscríbete! ¡Utah! ¡Oy! ¿Cómo? ¡Paseí tremendo! ¡Qué agulito! ¡Qué agulito! ¡Presivo! ¡Ahh! ¡Juntos se me levantó! ¡Ahh! ¡Juntos se me levantó! ¡Ya! ¡Mola la muerte! ¡Mola la muerte! ¡Mola la muerte! Una muerte, una muerte. ¡Juntos se me levantó! ¡Mola la muerte! ¡Wow! Toma eso, que te va a matarme, ya, ah, no me falta una cosa acá, ah, pues el otro ya, así que voy a pasar por aquí, ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, eso sería un asesor y corra, eso no pasaba porque se me había olvidado, ¿eh? Creo que debía guardar porque ya se me ha olvidado, ¿eh? Aquí está, está cerita, entonces, ahí está. Yo estaba afuera en lo mismo, el primer juego, en el video. Vamos a dar esa gota, vamos a dar esa gota... Vamos, ahí está. Voy a llamar a la barra arriba, con los casos. al final no hubo un fin del mundo así que estamos con deseos viste que creyendo a los tipos religiosos mentirosos siempre sale falso porque ellos dicen más dicen y menos pruebas se me olvidó algo bueno hasta que lo dejamos entonces adiós y hasta la vista no olviden no olviden ver mi loquete y bla 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 y chaito